Esta noche le pediremos a Dios que por favor derrame en nuestros corazones su infinito amor. Todo el tiempo Él se manifiesta y nos deja saber lo mucho que nuestras vidas le importan. Especialmente en esta noche le pediremos al Señor que nos envíe su paz, para que bajo sus alas podamos tener un buen descanso. Para muchas personas el significado de la paz es la ausencia de problemas. El tema de la paz está generalizado en el mundo. Abren sesiones de diálogo y debates para llegar a la fórmula efectiva. Entre más esfuerzos realizan los mediadores, el entorno es menos pacífico por falta de justicia social. La paz que el mundo busca no es solamente lo opuesto a la guerra. Tiene que ver con la disminución de la violencia en todas sus formas, como las torturas, las muertes, el hambre, la discriminación, entre muchos otros asuntos. Mientras el mundo y los gobiernos se ocupan de la construcción de la paz, a nuestra disposición tenemos al mejor mediador que existe. Él representa a la humanidad y con su sacrificio pudo reconciliar con Dios a toda la humanidad. Es el único capaz de producir paz en el corazón y tranquilidad en la mente. Su paz es inmensa, no es hallada en ningún lugar, no se logra con esfuerzos ni se compra por dinero. Desde la antigüedad quedó decretado que Jesús es el príncipe de paz y desde allí se le dieron otros nombres que la escritura menciona, diciéndonos que es consejero, admirable, Dios invencible, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Su paz no tiene límite. Él reinará con imparcialidad y justicia por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Los invito a reflexionar en este tema. Las escrituras hablan claramente de cuál es la fuente de paz verdadera. Vamos a meditar en este tema que es crucial para todo ser humano. Porque ¿quién no anhela disfrutar de este gran beneficio? Y solo los tenemos los que somos hijos de Dios. La humanidad entera tiene una profunda necesidad de paz y quieren hallarla de diferentes maneras y en distintos lugares. En muchas ocasiones la buscan en el silencio de un lugar separado por las montañas o en la tranquilidad de una habitación. Creen que al cerrar la puerta y al no tener interferencias la van a hallar. Tampoco será hallada cerrando los ojos para aislarse de todo ni cuando el sueño los vence. Porque al día siguiente se desilusionan al saber que no hay tranquilidad y que todo continúa igual. Muchos intentos hacen para conseguirla. Pero nada de lo que hagan les dará la paz permanente que su espíritu necesita. La paz no se encuentra en las personas que conocemos, ni en los sitios que visitemos, tampoco en la quietud de la noche. No viene por tener dinero o posesiones. Podemos quedar muy frustrados si la continuamos buscando en lugares equivocados. Es como quien busca agua en cisternas rotas y por más que lo procura, no retienen el agua. La paz verdadera solo la encontraremos por intermedio del príncipe de paz, nuestro buen Jesús. La paz que Él ofrece es diferente, es permanente. Mientras que la paz que el mundo ofrece es fugaz y como el humo se disipa y se desvanece. La paz se construye cada día y se obtiene a medida que confiamos más en Dios. Él es el mejor constructor de paz que existe. Solo Él puede librarnos del aislamiento a donde nos conducen los problemas de la vida. Como alguien muy sabiamente dijo, la paz que Dios ofrece no es la que se experimenta por la ausencia de problemas. Todo lo contrario es la que se siente cuando en medio de los problemas, nuestro corazón reposa tranquilo y confiado. No depende de algo. Depende de alguien y ese alguien es Jesús, quien la brinda sin medida y sin reproche. Él se ocupa de que nuestro corazón esté libre de confusión y aturdimiento. Y con su paz arrulla nuestra vida entre sus delicados brazos. El reino de los cielos ocurre a la inversa. Tenemos paz en medio de las tormentas. Confiamos aunque no veamos nada. Tenemos gozo al atravesar las pruebas aunque no tengamos la solución. ¿De dónde viene entonces la paz? La paz viene cuando conocemos el corazón de Dios y comprendemos todo lo que Él es. Esa es la base de nuestra confianza. No estamos ante un Dios cualquiera, sino ante un Dios bondadoso, lleno de misericordia y compasión. Un Dios fiel que sana y da consuelo. Un Dios que libera y restaura. Un Dios admirable y eterno. Un Dios que ama y acompaña. Un Dios de milagros. Un verdadero Padre. Él lo abarca todo. Él es nuestro todo. Querido hermano, tu descanso no proviene por conciliar el sueño. Tu verdadero descanso emana del conocimiento que tienes de Dios y de la certeza que tienes de su amor. Cuando sabes que Dios tiene en su mano el control de todo lo que ocurre, eso te permitirá respirar con tranquilidad. Si hoy estás, si hoy estás angustiado y cargado, ven ante el Señor. Mi Señor, suelta delante de Él todo lo que tanto te pesa y hallarás el descanso y la paz que necesitas. Oremos. Mi Señor, reconozco que tus manos son las mejores y en ellas entrego todo lo que me atormenta. Padre mío, te entrego mi angustia y todas mis cargas. Vengo a soltar lo que me aflige y lo que me pesa, porque necesito hallar descanso para mi alma. Padre celestial, vengo delante de ti. Tu presencia me llena de paz, me permite dormir y tener un gratificante descanso. Descansaré porque mi corazón tiene la seguridad de que contigo todo va a estar mejor. Ahora puedo entender que la verdadera paz viene por confiar en ti. Suelto lo que me aflige y lo que se roba mi descanso. Confío en que la respuesta a todas mis necesidades la tienes tú y nada gano preocupándome. Dios bondadoso, descanso en la seguridad de saber que estás a mi lado. Gracias por dejarme experimentar tu preciosa paz. Te pido, Señor, que por favor me afirmes en la fe y en la confianza, para que independientemente de lo que pase, mi corazón confíe en lo que me has dicho. Gracias por llenar mi mente con el conocimiento claro de lo que tú eres. Ya nada me va a distraer, ya no me quiero aislar. Ahora quiero permanecer cerca de ti, mi buen Señor. Puedo retirarme a descansar y sé que dormiré porque eres mi verdadera paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha concluido este tiempo de reflexión y sabemos que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu corazón y lo seguirá haciendo hasta que en tu vida se encarne el concepto de lo que es la verdadera paz. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Pedimos que por favor lo compartas, nos regales un like y no olvides suscribirte. Bendiciones. Cartas de Dios para ti. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial, escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón. ¡Gracias!